La Vita y Music Ricardo El ASTUDIO Mi corazón no lo compras en una subasta Pero para ti con una moneda me basta Quiero que tú seas feliz Te confieso, tú eres mi universo La prosa más hermosa que compone mi verso La que me motiva cuando pierdo mi exceso Y hace que la avante con todos los sucesos Tú eres el atentido a todo lo vivido Siento que contigo no se equivoco cupido Que el amor que nos brindamos es algo elegido Cuando nuestros cuerpos piden ser correspondido Que me complace finalmente con amor y amistad De todo lo que pido tú eres mi prioridad Toda la medicina de toda esta ansiedad La que me acompaña en mi noche de siempre soledad Si te digo lo que pasa no me vas a creer Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Si te pido una señal con tu mirada Sabes Y despertar contigo Dile a tu mamá que yo Quiero despertar contigo Volar las estrellas Llevarte a la nube Y proclamar a mi doncella De entre todas las princesas Tú eres la perfecta La que me domina De los pies a la cabeza Y solo dame un minuto Para darte a entender Que admiramos esos momentos Que hacen gran mujer Porque duros problemas Siempre llega a resolver Importando el presente No el mañana ni el ayer Eriza cada parte de mi ser y de mi alma Contigo a mi lado Siempre se encuentra la calma Brinda tranquilidad Cuando un alma se cava Soñando despertarme Contigo en mi almohada Y gracias por los momentos Y la gloria que me brinda Gracias por armarme No importa la medida Gracias por estar aquí Siendo mi consentida Desde hoy te plomo amor Siempre en esta vida Y si te digo lo que pasa No me vas a creer Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Si te pido una señal Con tu mirada Saber Y despertar contigo Dile a tu mamá que yo Esta noche Quiero entrar en la puerta de tu casa Te casarías conmigo Lo que en mi mente pasa Te llevo a tu favorito El lado de rompasa Nervioso con las flores Para ver que es lo que pasa Si te digo lo que pasa No me vas a creer Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Si te pido una señal Con tu mirada Saber Y despertar contigo Dile a tu mamá Que yo Dile a tu mamá Que yo te voy a cuidar Que te voy a amar por siempre Que estés tranquila Oregon77 Me encontré Dile a tu mamá Que yo te voy a cuidar